Todo el sector agropecuario, los 17 de sus sectores de la Cámara Agropecuaria están en este momento aquí protestando en una protesta pacífica, muy simbólica, donde representamos a todo ese productor que está en la fila, a todo ese productor que está sufriendo todos los días y realmente este gobierno tiene que poner fin a toda esta escasez de diésel. La cadena productiva está por romperse, estamos en media época de siembra y cosecha y necesitamos ser responsables con toda esta cadena productiva para el país y para todos los bolivianos. Todos los sectores van a estar presentes hoy día, esperemos que la población nos entienda, es una época de mucha emergencia, de mucha desesperación, donde tenemos que dar soluciones inmediatas.